Ingresamos a nuestro segmento de noticias internacionales, les contamos que gobiernos de diferentes países se han pronunciado sobre los resultados de los comicios panameños, reconociendo y saludando al nuevo soberano de la nación centroamericana. El Perú, en esa línea, expresó su cálida felicitación a José Raúl Mulino por su reciente elección como presidente y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión. Así lo ha expresado la Cancillería a través de sus redes sociales tras conocerse los resultados. Mulino se impuso ante ocho candidatos y, según afirmó, se prepara para asumir un gobierno pro-empresa, sin olvidar a los más necesitados. Muy bien, vamos a continuar con más y precisamente vamos a conocer un poco más de lo que fue esta carrera presidencial rumbo a lo que es precisamente la mayor elección en este país, Panamá. Me complace, en nombre del Tribunal Electoral, comunicarle que de acuerdo a nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados, es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la República de la República. De esta manera, el máximo organismo electoral de Panamá confirmaba la victoria del abogado derechista, quien no dudó en agradecer al condenado por corrupción, Ricardo Martinelli, actualmente asilado en la Embajada de Nicaragua, por su apoyo para llegar al sillón presidencial. Prometió total autonomía en sus actos, en medio de las circunstancias que enfrenta el expresidente Martinelli. Este que está aquí no es títeres de nadie. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños. El resto de los candidatos reconoció la victoria de Mulino, y quien lidera la primera fuerza política de oposición le envió un contundente mensaje. Pero sepa usted también, que si vuelve a hacer lo que durante años nos tienen acostumbrados y se aleja de la voluntad popular, si usted se atreve a renegociar el contrato minero, si usted se atreve a privatizar la educación, o si usted se atreve a utilizar métodos autoritarios para reprimir al pueblo, encontrará al pueblo en las calles. José Raúl Mulino asumirá el poder el próximo 1 de julio.